Noche Dimensional A tu lado, mi amor, voy a soñar El vida que me dan tus labios esta noche espacial Fluye la visión Ya los dos estamos en conexión Nos damos lo que nos falta, completas mi razón Abarcas toda mi alma, me llenas de color Las paredes se mueven en esta habitación Los dos vamos flotando en nuestra proyección Fluye la visión Ya los dos estamos en conexión Eres mi religión Esta noche te rezo mi amor Nos damos lo que nos falta, completas mi razón Abarcas toda mi alma, me llenas de color Las paredes se mueven en esta habitación Los dos vamos flotando en nuestra proyección Nos damos lo que nos falta, completas mi razón Abarcas toda mi alma, me llenas de color Las paredes se mueven en esta habitación Los dos vamos flotando en nuestra proyección Alguien Oh, 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 oh